...de la reivindicación de un teatro auditorio. Lo siento por lo que estuvisteis ayer, pero voy a repetir lo que dije ayer. Así que los que están nuevos, escuchan lo que se dijo. Abrir un escenario es abrir una puerta a la vida. Esta cita, que podría ser de algún dramaturgo pensador famoso, la puso alguien en Change.org cuando firmó la petición que hemos colgado en Internet. Si alguien no la ha firmado y quiere firmarlo todavía, pues ahí está la página para que apoyéis esta causa. Como sabéis, la petición es esta. Cuellar, la mayor localidad de la provincia de Segovia, es cabeza de una comarca de más de 22.000 habitantes, caracterizada por su gran riqueza cultural y artística. Cuenta con varios grupos de teatro amateur y profesionales con una dilatada y reconocida trayectoria. Varios grupos de danza, escuela de música y su banda municipal. Un castillo habitado. Distintos grupos y bandas musicales que surgen nuevos cada año. Doce ediciones del ya desapreciido Folcuella. Ocho ediciones del Festival Teatro y Música Festeamus. Cinco ciclos de conciertos a todo ritmo. Micros abiertos de poesía, música de raíz a cargo del Grupo Ministriles de Cuellar. Una veterana agrupación coral cuellarana con sus ciclos de música que así cantan las corales. Treinta y cuatro ediciones del Festival Nacional de Jota de Villa de Cuellar. Varias asociaciones culturales y vecinales que organizan actividades todo el año. Tres colegios de educación primaria. Dos institutos de secundaria y bachillerato que acogen a niños y chavales de Cuellar y alrededores. Numerosos colectivos de cada uno de los pueblos que integran la comarca que llevan a cabo una inestimable tarea de dinarización cultural. Y por encima de todo, miles de personas aficionadas a la música y a las artes escénicas. Solo una cosa falla. En Cuellar no hay un teatro. De hecho, es el único pueblo en Castilla y León de más de 3.000 habitantes que no lo tiene. Por un espacio digno en Cuellar para la música y las artes escénicas. Como sabéis, muchos de vosotros, casi 50 colectivos de Cuellar y su comarca, y también algunos de otros lugares de nuestra comunidad autónoma, venimos desde hace un tiempo preparando esta campaña que ha generado esta plataforma y estos actos que hoy y ayer celebramos. Nos hemos unido a una petición simple. Cuellar necesita un teatro auditorio. Necesitamos un centro cultural adaptado a las necesidades específicas de los vecinos de Cuellar y su comarca, que contenga un teatro auditorio de al menos 400 localidades con la infraestructura técnica necesaria para realizar espectáculos y eventos de mediano y gran formato, dotado de otras salas en las que se pueda realizar ensayos y cursar enseñanzas de música y artes escénicas, danza, teatro, títeres, circo, y que en la elaboración de su proyecto se dé cabida a las aportaciones que puedan hacer estos colectivos y profesionales del centro. Se viene reclamando desde hace mucho tiempo, pero no ha bajado nunca. Solo con la unión de colectivos y apoyo a los ciudadanos podremos hacer más patente a las instituciones la necesidad de trabajar para que Cuellar tenga lo que le falta. Los ciudadanos debemos ser responsables y pedir por aquello que nos parece justo y positivo para la cultura y la vida de nuestro pueblo y nuestra comarca. Y esta petición que hacemos va dirigida a todas las instituciones, no solo al Ayuntamiento. También es para Diputación, Junta de Castilla y León, el Estado o Europa se hace falta. Ayer, bueno, anteayer, algunos de vosotros ya lo conoceréis, hubo un pleno en el Ayuntamiento. Todos los concejales unánimemente votaron a favor de la elaboración de un anteproyecto y una memoria valorada para la construcción de un auditorio. No es gran cosa, pero es un comienzo. Quizá algo haya tenido que ver este movimiento ciudadano para que el teatro auditorio entre en las agendas de los grupos políticos y en la opinión pública. Sin duda, es un viaje largo hasta nuestro objetivo. Nuestra intención es continuar insistiendo, acompañar y estar pendientes de la evolución de los trabajos que se hagan para conseguir financiación, realizar proyectos, construcción, dotación, etc. Sabemos que no estaría fácil, pero si este proyecto va arropado del apoyo ciudadano, cobrará mayor fuerza la razón para salvar los obstáculos. Queremos opinar, aplaudir o ser críticos con lo que suceda, pero todos juntos podemos conseguirlo. Si otros lugares tienen un teatro, ¿por qué Cuellar no va a poder? Cuellar y Comarca se merecen un teatro. En los actos de ayer hubo unos cuantos colectivos que participaron, fue una fiesta bastante bonita, la verdad. Y hoy es diferente, son otros colectivos los que participan. En primer lugar, la coral Cuellar y Comarca nos va a cantar tres piezas. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, terminamos la caza. Gracias. 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír, si pudiera borrar las vidas que metí, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururuchuru, para chururuchuru, para chururuchuruchu, para chururuchuru, para chururuchuruchu. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera devolver apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu churu, para chururu chururu chú. Para chururu churu, para chururu chururu chú. ¡Gracias!